El secretario de Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, reveló las estadísticas de los viajes realizados por los presidentes Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores, Elías Antonio Saca, Mauricio Punes y Salvador Sánchez Serén, así como de los vicepresidentes y primeras damas de la República en esas administraciones. Según el secretario de Transparencia, Cristiani realizó 64 viajes, Calderón Sol 70, Flores 71, Saca 133, Funes 47 y Sánchez Serén 30, en este último caso contabilizados hasta el pasado 16 de septiembre. Los directivos del primer nivel de atención del Ministerio de Salud y coordinadores de Sivas reconocieron que no se puede renunciar al escalafón porque es un derecho de los trabajadores y es la ley de la República, pero señalaron que es necesario que se haga una revisión antes de aplicarlo. Ellos argumentaron que no consideran justo descuidar otros rubros presupuestarios para financiar el escalafón, lo cual afectaría gravemente la salud de la población. El Sindicato General de Empleados del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, SIGESAL, se concentró en la Plaza de la Salud para realizar una marcha hacia la Asamblea Legislativa y exigir el escalafón salarial. La finalidad de la actividad fue presentar una pieza de correspondencia a los diputados en la que los empleados de salud solicitan que el Minsal tenga refuerzo presupuestario.